Cuando yo la conocí fue en un restaurante donde trabajábamos juntos y desde la primera vez que yo empecé a hablar con ella, no sé, yo sentí que esa era la persona con la que yo quería pasar el resto de mi vida. Yo siento que desde el primer momento en que la miré yo sabía que ella iba a ser la persona con la que iba a pasar este momento que estamos pasando ahorita. Me y Javier nos conocí en un restaurante que yo trabajaba, y mi primera impresión de él era como una conexión instantánea, podría decir, con él. Cuando hablábamos, fue como cada vez que hablábamos, y simplemente conectábamos. Unos cosas que me permití saber que Javier, creo que fue el primero para mí, fue yo, ya, sobre todo, el tiempo, me conocí. Y no sé, él siempre me quedó así y me sorprendió y feliz, y no sé, yo no sé, eso fue algo que yo sabía que siempre me quería. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Enseñadme Y fidelidad a ti En nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Amén Javier Arturo Recibe esta alianza Recibe esta alianza En señal de mi amor En señal de mi amor Y fidelidad a ti En el nombre del Padre En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo En el Espíritu Santo Amén 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 Amén